¡Epa! ¿Qué tal si entonamos al oído un rato con los temas más movidos del reggaetón? VIP, The Party Zone de Maturín. Reggaetón, Sam. Hagamos el amor con la ropa. Charly, ven chica, ven. Charly, entrega a mi cuarto que me encuentro bien fácil. Pequ기는 a noche, badito. Trábanos un cuerpo que vamos a bellaquear Trás para mal ritmo, comience a bailar Vuelan mujeres bebiendo tracote más Que brinquen ya, que brinquen ya Que las danse crezco, alright Juro de flambeck, reggaeton sex Y al escucharme, si solo te dan mi voz Come on, I love me sing it, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex Reggaeton sex, reggaeton sex B-DJ Alberto Master ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, te amo 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 Te amo Te amo, 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 te amo Te amo Te amo Te amo, 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 te amo Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Le dicen se Te amo, la welt Le dicen No la de vecino Recuerda, recuerda Recuerda, recuerda Ahí es bien. Bailan todas las llaves, melean todas las llaves Porque vine a las llaves, melean todas las llaves Todas las llaves, todas las llaves Todas las chicas, sí que bailes cuando Baby Rasta le cantes De las ánimas, que tiene que respetarme La gente me aclama y quiere que le cantes Ellos bailan, ellos menean, ellos culean y se desesperan Llego del amor y te hago bailar y ahora gringo te viene a cansar Viene a matar, viene, viene a cantar Viene a matar, viene, viene a cantar Viene a matar, viene, viene a cantar Viene a matar, viene, viene a matar Viene a matar, viene a matar, viene a matar Viene a matar, viene a matar Que vine a matar, que vine a matar. Vine que vine a matar, pues vine a matar, porque vine a arrasar. Vine a matar, porque vine a arrasar. El picket roll, enciende y prende, para que tengas una nueva forma de gober. No hay pique, roll, enciende y prende, para que tengas una nueva forma de moda. Para que tengas una nueva forma de moda, para que tengas una nueva forma de moda. Para que tengas una nueva forma de moda, para que tengas una nueva forma de moda. escuchando 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 escuchando